Aquí en Texas, el barbecue es una obsesión. No busques más. En el oeste de Texas, contamos con Regino Barbecue. Brisket, costillas, pavo y salchichas llenas de sabor y ahumado a la perfección harán que se te haga o a la boca. Logrado como uno de los 50 mejores lugares por Texas Monthly, Regino Barbecue es el mejor lugar para ordenar tu pavo este día de acción de gracias. Un ambiente divertido y servicio amigable que hará que regreses por más. El amplio menú de Reginos, sus grandes porciones y su salsa exclusiva lograrán satisfacer tu apetito. Regino Barbecue en la ciudad de Alton, Texas. Regino Barbecue en la ciudad de Alton, Texas.